Las carencias de personal se están cubriendo con el sistema de doblar turnos, lo cual supone una sobreexplotación al personal de asistente, supone minorar la calidad del servicio asistencial y evidentemente supone un ahorro para la propia Gerón. Además nos encontramos con situaciones muy delicadas que requieren de una corrección inmediata. No puede haber para más de 100 personas mayores un fisio a media jornada, no puede haber para más de 100 personas mayores un terapeuta a media jornada, ni tampoco puede haber una psicóloga a media jornada para más de 100 personas. Si a esto añadimos que durante la noche para las 112 personas mayores que se encuentra la Residencia Gerón tan solo hay dos auxiliares que los atienden, nos encontramos con una situación no solo delicada sino preocupante e irresponsable, que no deben permitir ni el Gobierno de la ciudad ni el incerso.